Lajas Informa, adelante Silberto. Buenos días, buenos días, muy buenos días a todos los amigos que nos sintonizan a través de Radio Sol 1090. Este es el programa Lajas Informa de nuestro alcalde Marcos Turin Grisarri Pagán, llevando a cabo como siempre toda la información de lo que acontece en nuestro querido y amado pueblo de Lajas. Hoy, como siempre, habrá entrevistas e información muy valiosa para ustedes de los eventos, de las reuniones, de todo, de todo lo que es meter de nuestro alcalde en la fase administrativa. Él da a conocer a todos ustedes a través de este programa Lajas Informa. Estamos directamente desde la comunidad de Olivales, desde la residencia de Cándida, Cándida Ramírez, que es la abuelita, digo, trabaja con nosotros también, pero es la abuelita también de Melisa Martínez, que trabaja en la oficina de ayuda al ciudadano, y de Manolo, nuestro gran amigo Manolo, el papá de Manolo. Así que estamos directamente aquí desde esta reconocida y querida familia en la comunidad de Olivares, transmitiendo este programa donde se está llevando a cabo lo que es un impacto de limpieza aquí en esta querida y amada comunidad de Olivares, de nuestro pueblo de Lajas. Así que los invitamos que llame su vecino familiar más cercano, que sintonice Radio Sol 1090 en este momento, porque tenemos mucha información, tenemos todo lo que usted necesita saber sobre nuestro pueblo de Lajas, se estará llevando a cabo hoy en este programa, así que llame a su vecino y familiar más cercano, le tenemos toda la información de lo que acontece en nuestro pueblo de Lajas, y tempranito, tempranito, aquí tenemos a nuestro alcalde. Buenos días. Buenos días, Silverio, y buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Sol 1090. Como todas las semanas estamos aquí llevando a ustedes la información de nuestro pueblo, como bien explicará Silverio, un programa informativo que llega hasta donde a ti te informa de casi todo lo que pasa en Lajas, porque no puede ser todo, pero por lo menos la gran mayoría de las cosas aquí te las informamos. Y estamos en la entrada de Olivares, en casa de Doña Cándida. Este es el punto de entrar y salir. Sí, aquí es donde la gente pues llega, pasa, lo sabe. Este es el punto de reunión familiar. Y no es para menos, porque pues el que viene a Olivares tiene que pasar y salir por allí. Exactamente. Bueno, Silverio, ganaron los cardenales a nosotros. ¡Oh, tremendo! Oye, 8 a 0. El estelar, Mario Santiago, haciendo elegancia de su picheo, derrotó, blanqueó al equipo poderoso de los cafeteros de Yauco, lo que pone la serie 2 a 1 a favor del equipo de Lajas. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos para el pueblo de Yauco. Allá pues va a haber este partido. Si ganamos, pasamos a la final. Si el equipo pierde, mañana sería el juego decisivo a las 6 de la tarde en el parque Yauasora. Pero yo entiendo que hoy vamos a ganar con la ayuda de Dios y un buen equipo. Quiero felicitar a Julio Bracero, quien es el apoderado del equipo, que debe estar gozando. Y a toda la platicada noche que se dio cita. Así que esperamos que sigan respaldando nuestro equipo, porque hoy podemos pasar a la serie final y agradecer a todos ustedes la cooperación que siempre nos ha dado. Eso es parte de este desarrollo deportivo que tenemos en nuestro querido pueblo de Lajas. Y que nuestro pueblo está activo en lo que es el deporte. Estuvimos en la inauguración de lo que es el baloncesto, baloncesto denominado hacia el futuro, que el director es Jorge García, que esto fue el sábado pasado. Tremendo, eso fue otro torneo, pero de gran magnitud. Déjame decirte, mira, yo ahora mismo llevamos los deportes de kickball, el baloncesto de Lajas, de la Junior NBA, que es el que tú haces a visión, el torneo del softball de 35 años o más, porque también los mayorcitos tienen la oportunidad. El torneo del baloncesto de Lajas arriba, que está tremendo, y los Juegos de los Cardenales de la AA. O sea que tenemos mucho deporte, mucha actividad para niños mayores y diferentes personas. Así que tenemos un pueblo deportista que brega con todo esto y que nos preparamos ahora para este tiempo donde van a aparecer por allí las pequeñas ligas, que también es parte de esta mística del deporte. Así que están todos cordialmente invitados. Bueno, estamos aquí porque estamos de limpieza, Silverio. Sí, como siempre, alcalde. Déjenme decirles que el propósito de la actividad y de este torneo es, o sea, de esta actividad, es la campaña de limpieza en la comunidad de Olivares. Olivares, pues, es un sector precioso, un sector bien lindo. Parte de Palmarejo, pero ya esto es un barrio. Ya Olivares es un barrio al igual que Maguayo. Y estamos aquí conjuntamente con este equipo grande de personas que trabajan por Olivares, ¿verdad? Que lo preside Papito Brasero. Ahorita vendrá por ahí Meche para darle la información de que es una comunidad que se prepara, que comparte y que trabaja conjuntamente con el municipio de Laja. Y dicho sea de paso, aquí se dio un reencuentro único el año pasado y ya me dicen que lo están programando próximamente. Pero de eso van a dar detalles Meche y Papito. Ahorita, más adelante, ellos van a dar, ¿verdad?, los detalles de todas estas actividades que tiene este equipo. Y déjenme decirles también que esta es la planificación de remodelar algunas viviendas y, en fin, de hacer muchas cosas buenas por nuestro querido pueblo de Laja en unión a nuestro municipio. Y así es que debe ser. Señor alcalde, y es una nueva generación, empezando por el Joel, de jóvenes también que se levantan y que tienen su compromiso también con su gente, con su pueblo. Es una comunidad bien activa. Y ya están llegando, ya se ve el movimiento para llevar esta información a ustedes. Silberio, quiero felicitar al personal de la Oficina de Manejo de Emergencias en su semana. Le hicimos un almorcito humilde, pero pues compartimos con ellos porque son muchachos que están trabajando. Esos son los que se amanecen por ahí. Es que están activados, de verdad que están activados. Eso es todo el tiempo y verdaderamente los felicitamos. También tuvimos el cierre de los talleres de handyman de conducción que se ofreció a través del consorcio y se le entregó un equipo a los participantes en el Centro Cultural este miércoles 31 a las 10 de la mañana. O sea, estuvimos allí. Había muchas mujeres. Sí, alcalde. Y es que ese taller también diversifica porque ellos no es solo el taller, es que también aportan en términos de trabajo. Porque ellos hicieron trabajo ahí en la Gran Pal, lo pintaron, hicieron una serie de cosas. Y muchas veces a usted los han ayudado también para hacer levantar rehabilitación de vivienda, esas cosas. No es solamente un taller. Mira, y hemos habilitado casas. Y habilitado casas. Ahora vamos a arreglar el centro comercial. Estamos arreglando facilidades municipales. Todo eso lo estamos haciendo Silverio y es bien lindo. Él se trabaja muy equipo. Así que en esta graduación, Silverio, la administración de las mujeres. Sí. Oye, metemos en el crimen. De respeto. Y todo eso, saludos a los muchachos que ya están llegando, las diferentes brigadas. Así que, pues fíjate, Silverio, queremos agradecer al consorcio. Son propuestas. Bueno, dice ahí en el suroeste que yo soy de más propuestas que hago. Sí, tiene ahí una directora que trabaja. Que divertido. Iberto. Te quiero mucho. Y ahora mismo estamos reclutando jóvenes. Creo que me quedan pocas plazas, pero esto es por el consorcio y es por un mes, pero algo es algo, ¿verdad? Para trabajar en alguna dependencia del municipio, tiene que ser de 18 a 24 años que no estén estudiando o que hayan terminado cuartos años y no estén trabajando. Y si cualifican, pues entonces les vamos a dar la oportunidad de trabajar cuatro horas por un mes, más o menos aproximadamente. Y pueden pasar por la oficina del consorcio allá en la Escuela Gran Pardo, porque recuerden que ahora la Escuela Gran Pardo es el centro de gobierno. También, Silverio, la cuarta edición de los Juegos de Puerto Rico es del 3 al 9 de junio. Oí a la ceremonia de la apertura en este mismo momento, Silverio. Estaba ya rellito con su equipo. Correcto. Yo no pude ir porque yo tenía esta responsabilidad con Olivares. ¿Ves? Pero rellito me está representando muy bien. Esto es en el auditorio Pachín Vicente de Ponce. La ceremonia de clausura será el viernes que viene. Allá en los caobos de Ponce. Las delegaciones inscritas de la JASOM en deportes individuales, 23 atletas, 13 masculinos y 10 femeninos. Agradecemos al grupo, aquel legado, de la de Yomar y Bucino. Sí, tiene tremenda representación. Y son buenísimos. Tenemos del amantamiento de pesas 18. La JASOM siempre se ha destacado. Y en Taikwondo, 5. Así que tenemos una delegación numerosa, ¿verdad? De aproximadamente 65 atletas. O sea que ya están allá y estamos listos para esa inauguración. Estamos marchando la carrera estatal en Silverio porque después qué más nos queda. Como ustedes saben, pues nosotros los municipios estamos asumiendo la responsabilidad de obras públicas estatal. Pero yo pienso primero en mi gente y en mi pueblo. Y he conseguido como arte de magia unos fondos para el bacheo. Se ha bachado hasta el momento y ha quedado bastante bien. La 117, que es la que va para las arriba y Santa Rosa. La 321, esta es la de Cristian. La 303, que es la que te lleva por aquí al vertedero que pasa por frente a Olivares. La 305, frente donde se hace la feria agrícola. Y también cogimos parte de la 116. Pero me queda la Haya, me quedan algunos barrios. Y pues con la ayuda de ustedes, ¿verdad? Si ustedes nos llaman y nos identifican, ¿dónde están esos hoyos? Que hay algunos que son grandes. Porque es la seguridad del pueblo, Silverio. Seguro. Y hubo una cobertura de la prensa, que fue de Vueleteve. Y hubo otros medios de prensa que cubrieron también ese detalle. Porque la realidad es que la misma prensa ve que el alcalde se preocupa por el pueblo. Y se preocupa para mí. No siendo su responsabilidad las cajeteras estatales, asume esa responsabilidad. Y fíjate que en el tiempo más complicado estamos trabajando. Sí. Porque estamos trabajando y buscando de donde no hay. Exacto. Y miren, vayan a Periódico Visión, en la tercera página aparece también un reportaje donde el Banco de Alimentos junto al alcalde, junto a Carla Bracero, hizo entrega de esas compritas. Pues lo cubrió la prensa, lo cubrió el Periódico Visión. Porque reconocen el trabajo que se está haciendo en el pueblo de la... Siéntase orgulloso de ser lajeño. Claro que sí, Silverio. Y es un pueblo que ahora es la meca del turismo en todo Puerto Rico. Mira, Silverio, y como ustedes saben, hemos movido todas las oficinas a la Escuela Arturo Gran Pardo. Nos hemos economizado mucho dinero. Ahí tenemos la oficina de ayuda al ciudadano, planificación, asunto de la comunidad, ayuda al ciudadano, programas federales, consorcios. Y toda esta renta que nosotros pagábamos, pues nos está generando economía, en adición que donde estábamos en el centro comercial, ahora podemos rentarlo. Ah, federales, sí. Bueno, y el sistema de transporte colectivo de La Plata, un éxito total. Ok, próximamente será el de aquí, el de Olivares. Saluditos ahí a Berto, que es el chofer del vehículo. Importante, me dijo que le recomendara el saludito. Claro. Está muy contento con esa juta y tiene sus clientes. No, y ahora viene la de acá, que comienza en el centro del Pajardo, Olivares, sigue a Maguayo, va para el Marejo, pasa por Parque Real, pasa por Jardines y llega al pueblo. Y eso viene por allí, y este proyecto lleva cinco años, ¿saben? Esto no es, que dicen rápido. Y que la guagua la entregó el gobernador actual, claro, pero ya Alejandro nos había entregado. Ya desde el 2008 estoy dando palos allí. O sea, que esto es de la pasada administración y ahora, pues, es una secuela y próximamente van a entregar la de La Plata, que es la, perdón, la de Cuesta Blanca, Sariña Papayo Palguera, Corillo y el Pueblo, que ese es el próximo round. Así que, prendiente para esa inauguración. Señor, Siberio, La Palguera, el turismo ha sido tanto. La Palguera, ya las expectativas se fueron acejando allí. Y tú sabes que yo al principio invertí allí, ¿no? Y yo, pues, lo acepto porque, pues, hay que aceptar la cosa. Pero, ¿sabes qué? Que ahora lo tienen los comerciantes y de allí se ha sacado el dinero para mitigar el subsidio que nos quitaron. Ahora La Palguera es la que le está dando a la a su desarrollo económico. Y qué equipo, qué equipo. Y eso está aprobado, se lo puedo aprobar a cualquiera, ¿verdad? Y otra cosa, no todo ha sido para La Palguera. Fue una propuesta del gobernador de cuatro millones de dólares que se dieron para eso nada más. Se hizo ese proyecto. Al principio yo llevaba música. Ya, gracias a Dios, los comerciantes se apoderaron. Y todo eso se ha hecho de una forma espectacular. Y La Palguera es la que le está dando ahora el ingreso a nuestro pueblo. A muchos no les gusta eso. Y siguen diciendo que la fiesta es de La Palguera, pero el pueblo sabe más que eso. Porque ya, lamentablemente, lo que pasa en La Palguera el alcalde no lo paga porque no he echado para eso. Alcalde, es que la gente tiene que comprender que hay un comerciante, hay gente, hay promotores, hay personas con licencia de promotores, son gente que conocen, son gente de veteranos en otras áreas y que a la vez que tienen su empresa, su negocio tradicional en La Palguera, también aportan el conocimiento en otras áreas, diversifican. O sea, usted tiene aquí un trabajo con los comerciantes. Tremendo. Y por ahí viene otra fiesta mala de San Pedro, que está el 23, 24 y 25, y los comerciantes lo pagan todo. También tengo la feria agrícola del 30 de junio al 4 de julio, y allá eso se paga solo, que tampoco hay gastos municipales. Así que todo esto se ha hecho para seguir trabajando y consiguiendo dinero para el pueblo. ¿Tú has visto cómo están las fábricas de costura? Oh, sí, gracias a Dios. Pasan por ellas la semana. Los muchachos están trabajando ahí. Y conseguimos otro contrato más. Sí, no hay estacionamiento en el valle, pero estamos contentos porque los muchachos están trabajando. Bueno, el desarrollo económico se ha visto por todos lados. Y, ¿verdad?, pedimos excusa a lo que se siente el valle, porque es que no hay donde estacionarse. Y he buscado, pero no encuentro. Sí, pero estamos contentos porque los muchachos están ahí trabajando. Al igual que la agricultura, déjame decirte que próximamente ya va a abrir la cooperativa de agricultores al lado de la fábrica de Dori. Así que eso viene por ahí. El desarrollo agrícola enorme que traemos para acá, el matadero y todas esas cosas, van a estar disponibles y dispuestas para todos. Así que queremos que todo sea positivo para nuestro querido pueblo de las abuelas. Bueno, Siberio, hay muchas cosas más por hablar. Tienen unas entrevistas, pero hay que pasar a una parte que todas las personas esperan. ¿Dónde le informamos, verdad?, las personas que han fallecido, las personas que están enfermas, alguna actividad fuera de lo normal del municipio. Y eso, pues, ¿quién mejor que Belli, que está aquí con nosotros para llevar ese mensaje? Buenos días, Belli. Buenos días, alcalde, y buenos días a todos los que nos escuchan en horas de la mañana. Aquí hay una comunidad muy querida, Olivares, cuna de mucha gente que ha sido ejemplo de esta sociedad, que han salido deportistas, sacerdotes, gente de gran calidad humana. Para toda esta comunidad, un abrazo de parte de este programa y de parte de usted y de parte de la primera dama de este pueblo y de la honorable Asamblea Municipal. Comenzamos en este momento difícil mencionar la parte sensitiva, la parte de las personas que han fallecido. Como usted sabe que el sábado pasado falleció una joven lajeña, que aunque vivía en Añasco, es una joven muy querida en el pueblo de Lajas, Alessandra Hernández. Alcalde, usted tuvo el privilegio de compartir con esa familia. Wow. En varias actividades que le hizo este pueblo, que se organizó un grupo para su salud, fue Alessandra, partió a Morro del Señor la semana pasada, y usted estuvo con esta familia y compartió en esa multitud donde le rindió el último adiós a esa joven lajeña. Benji, fue mi estudiante. Wow. De la clase del 91, me parece. Y compañera de Meche. Sí, y ahí estaba también ese grupo Emil, Emil. Emil Cedeño. Emil Cedeño, nuestro famoso Diyoki. Y muchos más, pero se hizo todo lo que se pudo, así que vaya un abrazo para su esposo, su madre, sus familiares. Y pues, las dos niñas que dejó, aunque uno no era de ellas, pues, la crió. La crió y Alcalde fue una guerrera. Sí. Porque fue una guerrera porque estuvo en esa condición de salud, luchó, pero el señor quiso darle descanso. Que mucha gente había. Sí, yo no pude estar, alcalde, y le pido disculpas, no pude estar, conozco a su familia, conozco a su papá, conozco a su familia de las bajas arriba. Lamento no estar porque tenía otro compromiso, que tú también querías también que llegara a nuestras familias lajeñas, como este joven que falleció repentivamente de Barrio Maguayo, Heriberto Vélez, González, Érito, que tuvimos una representación de nuestro alcalde, el alcalde nos envió, y gracias a él, alcalde, a nombre de la familia y a nombre de la administración municipal, pero nos unimos a la familia de Herito, a su mamá, a su hermana, pero ellos personalmente se acercaron a uno de mí para decirle al alcalde que gracias por ese detalle, porque sinceramente no sabía que ese pueblo de Atillo y pueblo de Laja lo quería tanto. Sí, a nombre de usted, a nombre de usted, a nombre de usted, a nombre de su esposa y a nombre del municipio de Laja. También hacemos mención del fallecimiento del señor Daniel Cruz Nono. Nono era tapicero en Maguayo, vivió en Cuesta Blanca, se fue a la ciudad de Nueva York y se levantó a su familia. Pues para aquellos que no saben, él es sobrino de Don Leyo, de la familia Cruz de Maguayo, él va a ser cremado. En el mes de julio va a ser traído a Puerto Rico, a su pueblo natal, donde va a recibir Cristina Cremación y va a estar reposando con su familia. Alcalde, si usted supiera que este compañero nuestro, Daniel Nono, estuvo la semana antipasada aquí compartiendo con la familia en Laja, estuvo en la actividad de cumpleaños, compartió con su familia y cuando regresa, pues el domingo pasado, le da un infarto masivo donde fallece. Para toda su familia, que le quede calzado en paz. a la gente de Maguayo. También notificamos el fallecimiento del señor Aníbal Ortiz Ortiz, un hombre muy querido en la Azariva, el esposo de Silvia, que en muchas ocasiones alcalde compartió sus actividades. Claro, compartió con ellos el suero de Cifredo. Estuve allí con Silvia, son nueve hijos, varones y solamente una mamá. Es más, sí. Qué cosas, pero había que ver y yo estuve en el momento que hicieron una meditación contando anécdotas de don Aníbal, de esos nueve hijos, que como eran tantos tenían que ir en una guagua porque no cabía en un carro y humildemente los criaron afuera y todos se han hecho prácticamente profesionales. Y alcalde, algo que quiero mencionar de Aníbal, que tuvo un hijo especial y ellos Silvia y él se dedicaron en pleno de cuidarlo y él, aún con su mayor edad, siempre estuvo con su hijo, apoyándolo, aún con sus limitaciones. Es un padre de ejemplar, un padre muy querido, yo sé que estuvo allí con su familia, es el abuelito de Jonathan, el perro. Para ello nuestro pensamiento. También notificamos, alcalde del barrio París, doña Elizabeth Gonzalogez Pérez, es la mamá de Orga Pérez, muy querida en París. Ella va a recibir cristiana sepultura a la una de la tarde, saliendo de la Comunidad desde la Comunidad y Capillas Pérez. Yo estuve allí, ven, yo estuve allí un angelito de los 24 años. 24, familia muy amada en París, de Buena. Sí, familia Sanhuguer, que son muchos. Claro que sí. Y gente humilde y de trabajo. También, alcalde, notificamos el parecimiento del agente de la policía, Jorge Ramos Valle. Eso sí fue una sorpresa para mí. Jorge, un atleta, sí, era un atleta, un joven destacado, un par de años mayor que yo, jugamos juntos, participamos de muchas actividades y me fue sorpresivo el deceso porque es un hombre joven, pero bien querido y todos los hermanos porque tiene una familia como de cinco o seis hermanos también. Así que lo sentimos mucho y que descalce el pascord de la tierra, a las 10 de la mañana va a ser llevado a la iglesia Adventista de Palmarejo. Ahí va a tener un servicio religioso para aquellos que quieran acompañar a la familia de Jorge Ramos saben que va a ser llevado a las 10 de la mañana a la iglesia Adventista del barrio Palmarejo. Él diría cerca de la Perla de Valle, ¿verdad? Más o menos, sí, correcto, alcalde. Para aquellos que todavía, ¿verdad? Porque últimamente yo no lo vi, no lo veía mucho por ahí. Muy bien. Jorge siempre estaba en los juegos, en las actividades, pero lamentablemente tuvo esta condición y ya está en los brazos del Señor. Descansando en paz. También notificamos el fallecimiento de Jorge Belén Borrero, él es de los hornos, él está en medicina forense para su familia nuestro pésame y nuestra solidaridad. Alcalde, como sabes... Ve y este, ha habido mucho. Claro, tenemos aquí a Carmelo Aponte, el suero de Wilmer Molina. Ha habido mucho. De Wilmer Molina, falleció el suero, el papá de la licenciada Tami Aponte, él va a ser cremado, están esperando la ceniza para hacerle algún acto religioso y también falleció la hermana de Luis Nazario, nuestro querido amigo de Cristian Trancolarco, la tienda Trancolarco. Oh, claro. Eso es el famoso, su hermana, Carmen Nazario Sepúlveda, también fue cremada y van a ser algún acto religioso. Ella era muy conocida en el pueblo. Muy querida, allí en la variada Nicolín Pérez. Es correcto. Que le calce en paz. de los enfermos, tenemos muchas personas que están pasando por el momento difícil que están pidiendo la oración especial. Tenemos también a Félix Mercado de Maguayo por la salud de Eddie Carioco. Eddie Carioco, de los Old Times, está postrado en cama hace muchos años y ha estado maldito para él. Nuestro abrazo, muy querido. Don Marco Cruz Brasero de Olivares, Carlos Cruz Rodríguez, Carlitos, el papá de Luisito que estuvo hospitalizado, ya está en la casa, Carlos Cruz. Qué bueno, Carlos, te queremos mucho. Mucho, mucho, mucho. Para ti, un abrazo. También, doña Lulige Casiano, nuestra salud para ella, la salud de doña Irma Toro Vélez, de David Medina Morales. David, para aquellos que lo saben, es un joven lajeño muy querido y muy respetado. Se encuentra en el área intensiva. David trabajó en el área del lobby del municipio. Bueno, él trabajó conmigo, era el recepcionista. David, un ser muy especial. Ah, así que hay que orar por él porque es una familia muy cristiana. Muy querida, él es el hijo del reverendo de Ricardo Medina, no un enlazo de familia, ya que él es el sorrido de mi cuñada, también tiene la enfermedad de distrofia muscular. Es correcto, Pero su salud está bien comprometida. Le pedimos al pueblo oración especial para este joven. La sonrisa de él nunca se olvida. Y su humildad, sencillez. Cuando llegaba a las personas allí, porque apenas él podía tener mucho movimiento, pero con la sonrisa la daba. Y llevaba todo eso muy bien. Sí. Que descanse en paz. Alcalde está enfermo todavía, está convaleciendo. También por la salud de Sola Costa, también por la salud de Divina Toro Pérez, mi hermana, que ha estado bien delicada en la ciudad de Persilvania. También por la salud de Nilla, la mamá de Curso Pardo. Nos estamos haciendo cargo de ella, Benji, porque pues ella está solita. Y la hermana me llamó que también ya tiene 90 años, ¿verdad? Y no puede estar atendiéndola. Y vamos a hacer los arreglos para darle ayuda y conseguirle una ama de llave de la forma en que podamos. Así que a los residentes de Palmarejo, a esa directiva buena que hay allí, sería bueno darle siempre una visitadita a Doña Milla, que por la edad y pues por su situación, pues y esa soledad, este es el momento de hacer los acercamientos y estar con ella. Milla es una persona muy querida, fue hijo de Curso Pardo. La querida madre de Curso. Administrador municipal también en el municipio, muy querido. Milla, te abrazamos con un abrazo y deseamos salud para ti. También por la salud de Wilson Torres de la Plata, también por Aleja en Palmarejo, a mamá de Chano, por la salud de don Armando Mandy Toro, aspirante alcalde del PI, por la salud de él, Eugenia Corales de Palmarejo, por la salud de Reverendo Castolino Ramos, por Nora Rusbel Chirino, una líder cívica de Palmarejo. Vamos a ir a verla porque está delicada y es que como uno viaja tanto y hace tantas cosas y yo que estoy pendiente a todo y sobre todo a conseguir dinero para nuestro pueblo, pues a veces el tiempo me falta, pero la vamos a visitar. Por la salud de William Vázquez, el desempleado del barrendero de obras públicas. Sigue mejor, estuvo hospitalizado bien malito, estaban dializándolo, ha estado delicado, le pedimos elaboración especial por William, un empleado que lleva muchos años en nuestro municipio y también por la salud de Aníbal Zapata, que el señor le dé con él, de doña Mecha y don Hilton Cruz, por la salud, por Teudy Basora, el maestro. El eterno maestro, don Teudy, el eterno maestro. Alcalde, por la salud del monseñor Ulises Casiano Barca de La Haya, el monseñor que siempre lo queremos mucho, por la salud de Dora Cruz Báez, por la salud de don Edgardo, Chiqui, Milán. ¿Qué pasó ahí? Mira, empieza un poquito de radio. Uy, la Mecha con Belén, te oí. ¿Qué le llama? ¿Qué le llama? Aquí está Sori. Sí, la de... Soraida. La de... Soraida, la de... Soraida... ¿Camos, qué? ¿Tamalita? Soraida Rama. ¿La mamá de este nene? Mira. ¿La tercera calle? Sori. ¿No la de Davidcito? No. La... La prima de Mami. De los Cruz, la tía de David Cruz. Sori, ella está, este... En los cuatro no vean el pie, porque le vienen de Javier. Sori, Sori, Jamo. Hello. Trabajo conmigo. Hello. Trabajo conmigo, muchisame. Alo. Hello. Alo. Halo. Alo. Alo. Don't even know you want to sleep. Muchas cosas. Se cayó el teléfono allá. Salón. Salón. Por aquí estoy. Me presentas otra. Ok. Silberio, a la una, a las dos y a las tres. Bueno, mis amigos, continuamos nuevamente con el programa. Adelante, alcalde. Bueno, estas cosas pasan. Nos disculpan porque son problemas técnicos allá en la emisora. Y estamos aquí en la entrada de Olivares. Así que, bienvenidos todos. Adelante, Benny. Monseñor Luis Casiano Vargas, por la salud de Zoraida Ramos de Olivares, por la salud de Dora Cruz Valle de Maguayo. Por la salud de Don Higardo Chiqui Milán, alcalde de Estado Intensivo. Fue el aspirante alcalde de PNP muchos años. Muy querido y respetado por este pueblo. Fue el vigor público. Le trabajó muchos años en el gobierno. Para él, un abrazo a su esposa, para todas las familias. Deseándole salud a ese gran líder, Higardo Chiqui Milán. También por la salud de David Sedeño. También por la eterna primera dama de Doña Gloria. Doña Gloria, un beso. Por Don Raúl Almodóvar, el propietario de la foltería La Nena, que ha estado quebrantado. Correcto, y vaya nuestro abrazo para él, para Alice y sus hijas, que siempre están pendientes. Alcalde, Don Raúl va a estar representando al pueblo de Laja como padre ejemplar. Vamos a estar ahí con él. Si Dios quiera, a ver si puede estar con nosotros allí. Por la salud de Felicitas Vázquez, de Doña Pichi, de Maguayo. Por Chino Pavón, de París. Por el señor Aimet Rivera Padre. Por la salud de Monserrate, Blanco, Chate. Y también, alcalde, por la salud de Doña Isabel Vargas. Doña Isabel Vargas, de Maguayo, es una pilar grande en la iglesia pentecostal de Gremendro Gramos. Es la mamá de María Cruz, la líder religiosa de Olivares, de Maguayo. Su mamá ha estado bien delicada. Isabel, te queremos mucho. Gracias por todo el ejemplo que ha dado la comunidad. Fue madre ejemplar de la Cueva de Maguayo. Por la salud de ella. Y también para indicarle también que David sigue Medina, sigue en el área intensiva. Ha estado delicadito de salud. Y la mamá de Abimael, por la salud de la mamá de nuestro compañero de labores, Abimael Raúl. Vamos a pasar a la sesión de los cumpleaños. Aquí tengo varios. Mira, tengo a William Acosta. William Acosta Ortiz, cumpleaños. Luis Cancel, Nancy Cordero, Nereida Almodóvar, cumpleaños hoy. Sí, Nereida. Mira, está de fiesta. Está jovencita todavía. Es una de mis manos derechas allí en el municipio. Muy querida. Que la queremos tanto. Así que cuida, tenere que hay para rato. Oye, de Alfredo Ramírez, que cumpleaños hoy. Y de Arordo Blanco. Arordo Blanco. Arordo Blanco, que trabaja allí en el Cherquear. Para todos ellos, muchas felicidades. En el bosquecito mágico, ella con Lucy, de parte de Lucy. Un beso, Arordo. Qué bueno. Así que para ellos y todos los que cumplen años, muchas felicidades. También, alcalde, la mamá de Yanis Báez, que estuvo cumpliendo años la semana pasada. Hola, ¿verdad? Sí, doña María. Fiel oyente de este programa. Doña Mirta Rizari, que está cumpliendo años. Wilmer Molina, de aquí de Olivares, cumpliendo años. Muchas felicidades para él. Para la señora Diana Cruz. Para Sandra Vélez, que está cumpliendo años. Y Ángel Toro, cumpliendo años. Muchas felicidades para él. También, alcalde, tenemos felicidades a Leida Flores. A Nancy Cordero en su cumpleaños. Julio Rodríguez Ortiz. Muchas felicidades. Marta Rivera, Wilson Pérez, que está cumpliendo años. Yolanda Delgado Martínez, cumple mañana. Y Miriam Mercado. Y Denis Troche, que estará cumpliendo mañana su cumpleaños. Y estamos celebrando 38 años de aniversario. Nidia Ortiz y Julio Maldín, el papá de David. Ah, felicidades. La verdad con nosotros. Están cumpliendo 38 años de casados. Felicidades, Nidia y Julio. Son gente de ejemplo, gente buena y de Candelaria. Para ello, un abrazo al nombre del alcalde y del nombre de este programa. Belli, me informaron hoy anoche algo sobre Yuyo, aquel que trabaja con nosotros. Ah, Yuyo Ortiz. Sí, que aparentemente tuvo un infarto. Guau, Yuyo para ti, salud para ti. Sí, y para toda esa familia, Nelly, toda esa familia grande. Muy querida para usted y muy querida para nuestro municipio. Claro, trabajó muchos años así, así que Yuyo está un poquito delicado. No tengo más detalles, pero en el próximo programa le vamos a estar dando detalles. Le damos un abrazo. Le damos un abrazo. Claro que sí. Un abrazo de sanidad. Claro que sí. Saludo también para el chofer Bertito de La Plata, que la gente está muy agradecida por ese servicio de La Plata y de la Sartida. El troll y que ahora comienza, va a comenzar aquí próximamente, en el área de Olivares, Maguayo, esta área, ya van a tener transporte colectivo. Que bueno, también llegar un saludo a Angel Sae. Saludo a Edi Rodríguez Martínez, alcalde, que fue el joven que se le dedicó la actividad de América Young Center del Día del Ogro. A Edi, un abrazo, el hijo de Ana Martínez. Usted estuvo por ahí compartiendo con él. Claro que sí. También se le dedicó a Día del Ogro. Saludo de parte de Rate Camacho. A Rate, un saludo vecino nuestro aquí. Y también a Marta Perea, nuestra legisladora municipal. Y a Chispa Rodríguez, don Chispa, muy querido. Claro que sí. Es el papá de su yerna. Claro que sí. Y también he calculado. A Olga, a Chispa, a toda esa gente buena. A Capullo, que también nos escuchan. Un abrazo y también a la anfitriona de esta casa, a nuestra querida amiga, que siempre nos recibe con mucho amor y mucho cariño. Doña Canda, que está aquí con nosotros, nos la recibió. Un abrazo para usted y para toda su familia. Muchas gracias, mamá. Le queremos mucho. Alcalde, tenemos una cierta actividad continuamente en la noble causa. Y yo sé que la gente nos envía porque tenemos una joven de aquí de Sector Pajardo, llamada Sol Estrella Acosta. Sol Estrella es una joven muy querida, hija de Spirin Acosta. Ella es paciente de cáncer. Va a ser una actividad el día 24 de junio. Una noble causa. Todos aquellos amigos que quieran participar en esa actividad. La entrada vale 3 dólares y 5 por pareja. Va a haber un ambiente familiar. Va a ser en Casa Grande del Valle. Le pedimos a todos los que quieran acompañar a Sol. Una querida joven, madre de familia, gente querida. Sol, sabemos que la guía, a nombre de otro alcalde, estamos contigo en este caminar. Y va a haber diferentes grupos musicales. Vaya allí, coopere. De la aportación porque tenemos que hacer sobre la sol. Sol es una querida madre. También, alcalde, una actividad que va a haber pronto el 19 de junio. Eso es parte de usted también. La entrega de los vales de las personas de mayor edad, de 60 años en adelante, va a ser en el Centro de Servicios Múltiples Enrique Jortí, de 8 a.m. a 2 y 30. En el Salón de Actividades, va a entregar los vales de las viandas. Para usted recibir ese servicio, tiene que llevar su identificación con foto, con licencia de conducir o tarjeta electoral. También tiene que llevar la tarjeta de la familia y también llevar una factura de luz o de agua. Es de 8 a 2 y 30. Si los vales se acaban, ya no. Eso es sujeto a cambio de que tenemos ese horario tendido, que si usted vaya, vaya tempranito, en el 19 de junio, comparte allí para que usted reciba de parte del alcalde un valecito allí con mucho cariño de las personas de mayor edad. Sin más preámbulo que hablar con usted del año, nuestro alcalde, pero si antes, alcalde, retirarme, déjale un pensamiento para aquella gente que nos escuche, que dice, aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, alcalde, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos, aunque no le tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, y aunque todo parezca nada, alcalde, volvemos a empezar. Buen día para todos. Dios les bendiga. Buen comienzo para todos en el día de hoy. Gracias, Benji. Claro que sí. Te quedó bien. Bueno, hay que empezar todos los días. Recuerden que la noche y el día tienen su mensaje. Y ya lo pasado pasado, como dice la canción, y contra viento y marea hay que ver el nuevo día como este tan bello que el Señor nos ha dado. Bueno, tenemos locales disponibles en la Plaza del Mercado y el Centro Comercial. Ahora la atención va a ser hacia eso. Estamos consiguiendo comerciantes para que puedan rentar esa área y darle más movimiento al casco urbano. También quiero decirle a todos ustedes que el 11 de junio, para Caracoles vamos, ok, el 11 de julio, con Papín y Túrin allá y Tite los Sureños. Así que consigue este tubotecito que vamos para Caracoles. Así llega allá que lo llevamos. Olvídense de eso. Eso es el 11. También Zumba por el Autismo en la Cancha de la Haya, en el Centro Comunal hoy sábado a las 3 de la tarde. Donativo 3 dólares Profundo Alianza del Autismo de Puerto Rico. Información con Karina Ortiz. Así que pueden llamar al 787-964-6479. 964-6479 con Karina. Hoy allá en la Haya. El Instituto de Cultura puertorriqueña está proyectando una serie de cortometrajes puertorriqueños hoy sábado a las 7 en el Centro Cultural de la Haya gratis. Así que tienen actividades. Es una serie de cortometrajes puertorriqueños para que vayan a verlos. También el homenaje a los padres es el 15 de junio a las 6 y 30 en el Centro Comunal de la Palguera. Tenemos el tercer campeonato de verano histórico-cultural para jóvenes de 12 a 18 años. Charlas de historia, cultura, expresión creativa a través de artes, turismo, cultura y otros. 19 al 23 de junio de 8 a 4 en el Centro Cultural de la Haya hacer los arreglos. Campamento de verano del Departamento de Recreación y Deportes. Cardenal Deportivo 2017 edades de 5 a 13 años comenzando el 12 de junio al 14. Actividades deportivas, gilas, charlas, educativas, manualidades, zumba y mucho más. Así que hacer arreglo. Esto incluye con el donativo de 20 dólares la T-Share, desayunos, almuerzos y el seguro. Todo eso. Así que los esperamos. Y el Baile a Beneficio de Sol Estrella que ya Benji habló de esto. Sábado 24 a la 1 en Casa Grande donativo 3 dólares por persona y 5 por pareja. Están todos con legalmente invitados. Bueno, muchos anuncios, mucha actividad, pero estamos aquí en Olivares. Estamos aquí en Olivares luchando, trabajando en equipo, tratando de hacer todo lo mejor para la comunidad y hay un equipo que se encarga de eso y una de sus líderes es nuestra directora de Recreación y Deportes, Mercedes, perdón, de Reciclaje. Estaba con el deporte, pero soy deportista también. Claro. Nuestra directora de Reciclaje, Meche. Meche, buenos días. Buenos días, alcalde. Buenos días a todos los radioscuchas. La mañana de hoy pues estamos en lo que es una campaña de limpieza en la quebrada de lo que es Fajardo, Olivares, y la 303. Ya en la semana pues empezaron a limpiar los muchachos de obras públicas gracias a que se coordinó con tiempo pues hemos empezado. Lamentablemente no vamos a poder llegar al fondo de donde queríamos que era limpiar toda la quebrada por las lluvias que han habido y la quebrada está llena de agua pero todo lo que es las orillas y demás pues sí lo estamos realizando. Ahora seguimos en la carretera 303 hacia Fajardo y vamos a tratar de limpiar todo lo que podamos durante la mañana de hoy, alcalde. Bueno, este, Menche, yo tengo por aquí a Papito Bracero. Papito, buenos días. Saludos, Turin. Saludos a todos los radioscuchas. Papito, ustedes han logrado hacer independientemente fuera de su trabajo o con el poco tiempo que tienen pero ustedes han activado esta comunidad. Ustedes han hecho el primer reencuentro en la historia de un sector o un barrio donde han venido cientos de personas donde hicieron algo que aquello fue bien impresionante o sea es una actividad preciosa y siguen trabajando. Este grupo se mantiene activo. Sí, nos mantenemos activos. De hecho, Meche es parte de ese grupo con Ibi Montalvo y las iniciativas que hemos tomado por individual así como en conjunto nos las apoyamos y procuramos pues que la comunidad siga hacia adelante la comunidad sea empoderada de este lugar y yo venía pensando ahorita y es necesario que los residentes de todas las comunidades hagan lo mismo. Yo les exhorto a cada uno de los residentes de Lajas que ayudemos a Turin en esta encomienda porque los recursos económicos son limitados. Estamos bregando con un pueblo que es grande y si la comunidad ayuda pues yo sé que podemos salir hacia adelante. Mira, y no es complicado porque es cuestión de planificar. Aquí está el rótulo de la entrada de Olivares. Lo hicimos nosotros ahí. O sea, la limpieza, se van a mejorar casa. Estamos bregando ahora mismo con una residencia que se me ha hecho un poco difícil conseguir los permisos por el costo que yo conlleva pero no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir y de hecho he estado en el Senado solicitando ayuda para ellos donde le estoy diciendo mira, no necesito que me dejes el costo de los planos para ellos sino que por lo menos hagas una gestión me hagas una llamada y me consigan los permisos de la construcción porque con ello yo puedo poner una póliza que esa la voy a costear yo para poder hacer la casa a estas personas que tanto lo necesitan y si Dios nos permite y hay otros necesitados y hasta los recursos seguiremos ayudando. Deberían haber concesiones porque fíjense nosotros sencillamente el equipo de Papito de Meche de aquí de Olivares es reparar en la casa o sea es hacer la nueva prácticamente y que que difícil es. Sumamente difícil aunque tenemos ya el costo de los materiales pero nada es imposible para Dios y lo vamos a hacer. Claro y fíjate que se sigue trabajando hay planes de hacer otro reencuentro. Sí el próximo reencuentro va a ser el año 2020 el día de reyes donde vamos a estar saliendo desde el callejón del fósforo en caravana con una parranda le vamos a dar regalos a todos los nenes de la comunidad vamos a terminar en la cancha con una parranda y con una sopao. O sea que ustedes se programan para cierto tiempo porque como ellos tienen que viajar si de hecho se puede viajar todos los años por eso es que lo posteamos y cuatro años después del primer reencuentro que vamos a hacer el próximo a petición de ellos porque coordinamos con los que viven afuera para que se les facilite el pedir vacaciones el ahorrar porque el reencuentro no solamente fue la actividad que hubo en Olivares hubo actividad previa en mi negocio en la parguera el día antes y la fiesta se extendió hasta el domingo donde nos dedicaste a las fiestas patronales. Es correcto fíjate papito y han habido otros barrios que te han llamado para ver si ellos pueden ser eso. En un principio se estuvieron comunicando con una residente de Olivares que vive en Caguas porque unas personas de Yaucoa quieren hacerlo pero tengo entendido que la gente de Cuesta Blanca lo quieren hacer y yo le deseo el mayor de los éxitos. Déjame decirte que esa es otra comunidad que está bien activa tiene muchos residentes que viven fuera de Puerto Rico y ahí tienen un combo montado y quieren hacer algo parecido me parece que es pronto o es para la fiesta o es pronto me dijeron que era para este verano para este verano así que esperamos que también haga lo propio y como dijo papito si todos los barrios sectores nos unimos a trabajar juntos se hace mejor la comunidad aporta porque uno se siente que o sea la pertinencia de donde vive recuerden que ustedes van a vivir aquí toda la vida y aunque la situación económica está difícil pero cuando se trabaja en equipo nada es imposible seguro mira Turin este tipo de actividad que organizó Meche es sumamente importante para la comunidad pensemos que este tipo de actividades no se hacen se acerca la temporada de huracanes hay inundaciones como vamos a sacar una persona necesitada porque lamentablemente uno se enferma cuando hay inundaciones que no pueden salir es que al nene le dan vómito como lo vamos a sacar pero si nosotros trabajamos con la prevención pues se nos va a ser mucho más fácil poder salvar vidas prevenir accidentes es sumamente importante este tipo de actividad para todas las comunidades nosotros aprovechamos y pusimos la cancha al día el parque está todo bien hicimos una directiva aquí en Olivares muy buena que allí hicimos la nueva directiva o sea se religió la directiva porque trabaja muy bien se dio una reunión y pues aquí estamos esta actividad se comenzó desde el lunes que enviamos los equipos y todo y es por eso que ya todo está más tranquilo ahora esperamos que nos saquen las cosas hoy para que después Meche tengamos que hacer lo mismo ya por la mañana ya eran las 7 y cuarto y Milton y esta servidora nos montamos en un tro y nos fuimos por todas las parcelas de Olivares a recoger los escombros que habían y sacamos dos troces de escombros alcalde ya son las 9 de la mañana ya sacamos dos troces de escombros y esperamos que pues la comunidad nos ayude verdaderamente yo le quiero agradecer este momento ¿verdad papito? que en el momento que él escribe papito ¿qué tú crees? debemos de hacer esto porque pues las cosas se nos van a poner peor esta crisis de gobierno pues está mala y nos va a afectar a nosotros también como municipio y no podemos esperar que todo el tiempo pues el alcalde nos los esté dando todo y nosotros pues tenemos que poner de nuestra parte papito me dijo que sí y entonces pues le hicimos la carta pues para que nos ayudara y gracias a pues a la corazón de usted a los muchachos de Obras Públicas a El Reyito de Recreación y Deportes a Axel que nos dieron la mano pues estamos aquí y muy en especial le quiero agradecer perdóname hay otro grupo de personas que te está ayudando pues están los muchachos de Obras Públicas hay unos muchachos de Reciclaje que vinieron a ayudarme y hay varias personas de Olivares está Gandhi está Miguelito está Papito estoy yo Talí Candita que pues aunque ellos no están con Trimer pero están aquí en lo que es el desayuno y ahorita el almuerzo Doña Finin y Doña Chanita de ahí de Fajardo que nos están cocinando ahorita tenemos arroz con blanco y arroz con vegetales con fricassé de pollo Chabola y Lidia que siempre nos han ayudado Adriana que nos está haciendo otro fricassé Yanis Gabi el del Moroco que nos ha ayudado con los desayunos Coqui y nosotros pues estamos dando la mano extra en todo lo demás y la gente que hemos estado por las parcelas recogiendo el escombro pues ellos han salido a su casa y también nos han ayudado a echar los escombros al truco tengo entendido Meche que hasta la iglesia si el domingo nosotros estuvimos en la iglesia el padre nos dio la oportunidad gracias al padre Urián también que nos dio la oportunidad de anunciar la actividad y que el padre pues también nos está ayudando en esta parte eso es lindo porque es que aquí es cuestión de teamwork aquí hay que olvidarse de partidos de religiones ¿verdad papito? eso es correcto es que ya estamos en un nivel donde tenemos que abrazarnos y darnos la mano todos porque si no se nos hunde el barco eso es así como le estaba diciendo ahorita papito alcalde olivares tiene una entrada y si nosotros no nos apoderamos de lo que es de olivares y nos dejamos de estar pensando que el alcalde es popular que el alcalde no me cae bien por esto que el alcalde es todo otro mire nosotros somos los residentes de olivares papito vive en sabana grande porque ya hizo su vida yo vivo en el pueblo porque hice mi vida pero eso no significa que nos criamos y vivimos en olivares estamos todo el tiempo pendiente de olivares aquí todavía están nuestros padres nuestra familia y nosotros pues por lo menos mientras Dios nos dé la oportunidad nosotros lo vamos a estar haciendo y no nada más los de olivares nosotros tenemos un grupo que tenemos que enviar ahorita fotos de lo que hemos hecho los que están en la florida en florida en nueva york y en todas áreas porque ellos también han cooperado con nosotros eso es importante lo que Meche dice es bien importante porque a pesar de que ellos están allá si nosotros en la página que tenemos de olivares hacemos algún tipo de petición para alguna ayuda ellos rápido aportan económicamente para las necesidades que sean que bueno eso que dice Meche es vital porque no solamente uno aporta por ejemplo en el día de hoy con un trimmel en la mano las personas que están cocinando las personas que salen a sacar los escombros como vuelvo y repito los de Estados Unidos que nos aportan económicamente eso que dice Meche es esencial para que esto funcione oye ¿qué día recogen aquí la basura? los martes y los miércoles reciclaje ¿y los escombros? los martes también porque aunque eso varía porque dependiendo ¿verdad? porque si nos tumban un palo como hizo un árbol pues a veces la ruta se atrasa así que vamos a mantener ¿verdad? ese itinerario fijo para que ustedes puedan sacar sus cosas y que nosotros podamos hacer el recogido y quiero decirle claramente a mi pueblo que sé que me está escuchando y que hay muchas preocupaciones al momento no pienso cobrar por el recogido de basura no se preocupen por las bolsas esas hay otros alcaldes que están haciendo eso yo en mi caso si a nivel de Puerto Rico se legisla que se va a cobrar por el recogido y que tenemos una forma para cobrarlo pues entonces lógicamente al convertirse en ley pues haremos los arreglos pero tranquilo que aquí con la bolsa de reciclaje es más que suficiente Meche eso así y las bolsas no las pagan las compramos nosotros con lo que se vende del material reciclable y se las entregamos a ustedes para que se reciclen miren es como dice el alcalde nosotros si tenemos 10 artículos que botamos en la basura 7, 8 son material reciclable vamos la botella de plástico de leche de agua de suavitel de hace de lo que sea la caja de zapatos la caja del papel de de las habichuelas del arroz las cajitas pequeñas que vienen los jabones eso se recicla mi gente el periódico el papel que no sea de baño se recicla todo tipo de papel se recicla las latas de refresco de cerveza de salchicha eso se recicla si usted viene a ver e incluso mi gente si usted monta unas papas y la cebolla en vez de echarlo a la basura tíreselo a las matitas eso se convierte en estiércol para las matitas claro claro y entonces así echan menos basura dedíquese a hacer ese ejercicio y ustedes verán que el zafacón grande que tenían de basura lo van a tener que convertir en el zafacón de reciclaje y conseguirse un zafacón pequeñito de basura y si tiene animales pues si tiene celdos ahí está el fregado exacto o sea pues si antes era así eso es verdad antes era así antes se recogía yo recuerdo que que pues los vecinos llevaban esos latones de fregado y entonces el arroz se lo tiraban a la gallina eso es así y quedaba todo limpiecito y los lechones gorditos y bueno bueno es que tenemos que hacer eso y verdaderamente hay que crear conciencia recuerden que el arroz no se va a cobrar por el recogido de basura vamos a seguir trabajando bien estén pendientes que no nos vayan a invadir ahora el pueblo de basura bueno ya el basura no pero por lo menos toda aquella alcalde toda aquella persona que me quiera traer material reciclable yo lo recojo porque yo lo vendo eso es distinto y es para mí es vital ustedes me lo traen y yo conmigo no hay problema pero verdaderamente tenemos que estar pendientes de eso porque pues lamentablemente la situación se está poniendo mal y pues hay otros alcaldes gracias a Dios que usted ha pensado un poquito mejor y hay otros alcaldes que están pensando que pues cobrar la basura y como la manera que lo están haciendo está perjudicando por lo menos en la olvídense de eso que eso no va mientras yo esté aquí seguimos recogiendo la basura haciendo las cosas bien y buscando la alternativa para que el pueblo se una y trabajemos en equipo para que todo se haga más fácil alcalde y por último pues le quiero agradecer verdad la oportunidad que usted siempre nos ha dado desde que este grupo se llama el reencuentro olivareño 2016 pero seguimos siendo los extraterrestres de olivares pues a la vez que vamos donde usted pues aunque sea solicitarle material porque si usted tiene los trimmers y yo tengo la mano de obra pues así nos ayudamos usted no necesita traerme un empleado para que haga tiempo extra yo tengo la mano de obra aquí y usted nos dijo que sí y pues hasta ahora pues estamos logrando nuestro objetivo muchas gracias alcalde por esa oportunidad que nos ha dado pues gracias Meche y papito yo quiero ahora hacerle una pregunta de otro tema porque da la casualidad que papito es uno de los comerciantes de la palguera y es parte de la directiva que hemos logrado este éxito para que verdad porque como antes yo ponía la música y todo pero ahora ahora son ustedes aquí si no hay ticket no hay Londres no gracias a Dios Turing tenemos que ser bien claros en lo siguiente quien levantó toda esa actividad económica fue la administración municipal con las gestiones que Turing hacía para traernos la música hasta el punto de que todos los fines de semana yo veo personas con camisas identificándose que vienen de distintos pueblos vienen camisas que dicen yo vengo de Chinchorreo de Barceloneta yo vengo de Chinchorreo de Guayama de Fajardo es cierto que en los últimos meses pues nosotros como comerciantes hemos tenido que empoderar de la parguera para darle continuidad a lo que muy bien usted hizo pero si no es así se cae el punto económico y no sé si usted supo entiendo que sí que estuvimos deponiendo unas vistas públicas en la cámara de representantes pronto tendremos otras más un punto que yo quiero presentar allá y que quiero defender es lo que usted presentó en el 2015 que declararan a la parguera como el segundo destino turístico de la parguera yo quiero luchar por eso yo quiero luchar por eso porque entiendo que hay que diversificar lo que es el turismo en Puerto Rico y que a nosotros en la parguera nos patrocinen de la misma forma me estuvieron haciendo varias preguntas el otro día referente a lo que usted estaba hablando al principio de que todo lo aportaban para la parguera yo entiendo que no hay que darle una prioridad a lo que es el desarrollo económico del pueblo porque de ahí sale porque aunque usted hoy puso los materiales para que nosotros deshierváramos olivares eso envuelve un costo y la pregunta es ¿de dónde salió ese dinero? mire eso sale del Ibu de las patentes que salen de la parguera para ayudar a todas las comunidades del AJA en la medida que todos los lajeños nosotros sigamos patrocinando la parguera el resto del pueblo se va a seguir beneficiando porque no todo es para allá ahora mismo todo está saliendo de nosotros los comerciantes papito y ustedes se han reunido se han unido y cuántos ahora mismo cuántos comerciantes están aportando yo soy el tesorero y el contable de ellos pienso que son dos papeles distintos y de 110 patentes aproximadamente que tiene la parguera con los últimos 6 que yo registré la semana pasada tenemos aproximadamente 62 comerciantes mira eso mira eso bueno se apoderaron y esto esto es lo que yo quería hacer este era mi sueño y gracias a ellos han hecho una maravilla porque se las inventan y tienen proyectos y tienen ideas y bueno yo espero en dios que sigan así porque el municipio ya no aporta nada a las actividades y mañana tenemos salsa hoy hay actividades yo estuve anoche después del juego y estaba lleno referente a la salsa estamos organizando hacer un concurso y dar premios en metálico pero vamos a estar por lo menos de 3 a 4 meses haciendo eliminatoria claro para hacer algo bien bonito estamos planificando para la segunda semana de octubre volver a traer el festival del pescado a la parguera mira eso todo esto son oportunidades de desarrollo que tiene nuestro pueblo no solamente la parguera es nuestro pueblo nuestra gente porque de ahí se crean empleos de esos 62 comercios que se nos han unido tenemos aproximadamente 465 empleos directos que estamos generando oye teso y esto es en vivo esto es en vivo y todo color ok para que ustedes vean hasta donde está llegando el desacoyo de la parguera en esas vistas públicas salió a relucir que solamente hay unas hospederías patrocinadas por turismo vamos a luchar para que la campaña no sea solamente ahora en base a esas hospederías que tienen los endosos de turismo sino para ver si trabajamos una publicidad a nivel de los Estados Unidos porque la presidenta Cimarima estuvo comunicando la última vez que estuvimos reunidos que el departamento de turismo de los Estados Unidos está interesado en la parguera para promocionar la parguera en su conglomerado cosa de que la gente llegue y no necesariamente cuál es la hospedería que está endosada por turismo sino que vamos a consumir lo que la parguera produce lo que es las vistas del mar el buceo mi negocio la hospedería si no vamos a promocionar la parguera completa tremendo pues papito te agradezco seguiremos hablando de este tema al igual que las actividades que tú tienes el tiempo corre muchas gracias y que Dios les dé salud y suerte y que otros barrios emulen lo que ustedes hacen te doy las gracias a ti de todo corazón Turin sabes que en lo personal somos amigos de muchos años como alcalde siempre me ha respondido a las peticiones que tengo sobre todo para mi comunidad porque nunca pido nada para mí todo es olivares es correcto y da más de lo que puede gracias Turin gracias a ti bueno gracias papito aquí tengo a otro gran líder de nuestro pueblo porque ya este es artista porque cada cual tiene pues claro pero aquí quien mejor que Monsejate Peraza que tiene su programa establecido ¿verdad? y que con su talento en su forma artística que les gusta y hace tantas cosas lindas en el servicio de los alimentos y de la cocina que es tan bueno para nuestro pueblo nos viene a traer una importante información buenos días Monse muy buenos días alcalde muy buenos días a las personas presentes y todas las personas que nos escuchan a través de Radio Sordio 90 para mí es un placer compartir en la mañana de hoy con ustedes la Junta de Directores Centro Comunal Las Arribas se dice que Las Arribas es estilo bueno yo los felicito porque déjenme decirles a toda otra comunidad que tienen su directiva ellos mismos yo les digo materiales ellos hicieron todo allá en el Centro Comunal tienen un área recreativa que la vigilaron la diseñan y la guardan y tienen muchas actividades y esto es parte de eso así que estas personas también se están apoderando de su barrio eso es así alcalde por tercer año consecutivo tengo el privilegio de coordinar lo que son las experiencias de verano para los niños y jóvenes de mi comunidad Las Arribas por segundo año consecutivo el campamento ha tenido la temática de lo que son las artes culinarias conocedor de ese campo por muchos años he tenido la tarea de llevar esas artes culinarias impartir esos conocimientos a esos niños y jóvenes en edades tempranas porque esos son el futuro de nuestro pueblo claro porque no a esta edad temprana inculcarle esos valores ese compromiso con la industria de vida y alimentos que tanto respetamos para cuando ellos sean algún futuro elijan su profesión que elijan la mía claro y verdaderamente te felicito porque ya está ascendido un jovencito de las alas de arriba ya tiene su programa radial es conocido en todo Puerto Rico y aquí tenemos un chef que yo se los juego a cualquiera de los que salen por ahí y lleva eso siempre en su corazón y mira de que edad el campamento el campamento se va a efectuar del martes 18 al martes 26 de julio solamente una semana pues tengo otro compromiso claro claro que tuvimos que reducir tiempo contamos con un excelente cuerpo de voluntarios colaboradores y auspiciadores para el mismo se va a denominar Culinary Art Summer Fund 2 2017 y va a tener una capacidad de aceptación de niños según el año pasado impactamos 40 niños entre las edades de 8 a 14 o 15 años más o menos dependiendo de la disponibilidad de los niños en la comunidad se le van a dar diferentes seminarios talleres todo lo relacionado a las artes culinarias dentro de esa semana desde el huerto a tener un plato formal en una mesa todo lo necesario para esos niños en esa semana de campamento de verano Monse y el programa tuyo el programa de radio estamos ahora en un receso de temporada pronto comenzamos lo que será la cuarta temporada que va a ser un encitazo esa cuarta temporada de gastronomía 100 por 35 los chefs que van a estar participando del campamento llegan gracias a mi programa de radio todos los chefs de mis colaboradores de mi programa son las personas que van a estar a cargo de los conocimientos para esos niños desde restaurantes de Laja como lo que agradecemos la participación del Hotel Parguera Plaza Silmarín Presidenta de la Asociación de Comerciaciones de la Parguera que dijo presente para nuestro campamento desde chefs de Aguadilla Moca de todo el área oeste van a estar en mi campamento para esos niños bueno yo te agradezco más adelante para seguirte llevando la información este es tu programa te agradezco ese equipo que han hecho en Laja hasta arriba y está disponible a tuya así que muchas gracias Alcalde lunes 12 a las 5 de la tarde la prematrícula para ese campamento en el centro con una Laja Arriba lunes 12 de junio ok de junio así que lo tenemos pendiente gracias Monse gracias a usted bueno Silverio hoy iba aquí hubo de todo si alcalde ya llegamos al final nos están tocando ya el fondo bueno gracias a un millón porque esto sigue así nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana en la A sin forma muchas gracias y para Palgueres que es esta noche así nos esperamos allá pues pasamos a los estudios saludos gracias hasta el próximo programa Dios mediante gracias ay padre santo gracias